Ahí viene una mujer caminando y se mira que trae mucho movimiento Ahí viene una mujer caminando y se mira que trae mucho movimiento Pero miro que ella mueve la cadera, mi corazón se pone contento Escovia mera, escovia mera, escovia mera esa mujer escovia mera Y es verdad que esa mujer escovia mera Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Solo miro que ella mueve la cadera, mi corazón se pone contento Solo miro que ella mueve la cadera, mi corazón se pone contento Escovia mera, escovia mera, escovia mera esa mujer escovia mera Escovia mera, escovia mera, escovia mera esa mujer escovia mera Señores, nacido en Nueva York, el hombre del acordeón Miguelito, eh, así le gusta Bien melodía Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Y sigue esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento Solo miro que ella mueve la cadera, mi corazón se pone contento Escovia mera, escovia mera, escovia mera esa mujer escovia mera Escovia mera, escovia mera, escovia mera esa mujer escovia mera Bueno amigos, y vamos a continuar Lo dejo con buenas manos, en la poste del mero mero Hey, venga para, ¿quién va a convertir con ustedes? Con esto que suena de la siguiente manera, Miguelito Si fuera el negrito la copiamos Si fuera el negrito la copiamos Baila con la gente parrandera Baila con la gente parrandera Porque si son gente de confianza y se ponen a mover la cadera Porque si son gente de confianza y se ponen a mover la cadera Cuidadito, cuidadito con la bebida Cuidadito, no bailes tanto Cuidadito, no te lo que ando Cuidadito, no te lo que ando Cuidadito, no te lo que ando Y el hombre Del acordeón Así la goza Y en los timbales Carlos Molina Qué sabor Si fuera el negrito la copia Baila con la gente parrandera Baila con la gente parrandera Porque si son gente de confianza Y te ponen a mover la cadera Porque si son gente de confianza Y te ponen a mover la cadera Cuidadito, cuídate mi Cuidadito, con la bebida Cuidadito, no bailes tanto Cuidadito, no te lo que ando Cuidadito, no te lo que ando Saludos especiales a todos la linda gente Que están compartiendo con nosotros Gracias a José Reyes Por tenerlos acá esta noche Gracias a él Pues Estamos compartiendo con cada uno de ustedes Saludos especiales a los Cumpleañeros Para Jennifer Gabriela Reyes Y para Jackson Daniel Reyes Y también para el mero toro hombre Claro que sí por supuesto Sebastián Antonio Reyes Saludos a Los tres cumpleañeros de este día Que hoy están tirando la casa por la ventana Ellos están de manteles largos señores Y pues Es lo que hoy estamos celebrando Miren que bonito la estamos pasando Bueno amigo Vamos a seguir Con esto vamos a ir cerrando un poquito De lo que es la cumbia Porque después se nos viene un poquito de charanga Al estilo de Guanaco Soy Esta noche Así que para todas aquellas marialas Que se vinieron a parrandir Suéltalo Miguelito Como dicen Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Si le mando le duele la muela También los oídos le está la cabeza Si le mando le duele la muela También los oídos le está la cabeza Lo que tiene son canitas de bailar Que ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son canitas de bailar Que ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son canitas de bailar Que ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son canitas de bailar Que a ella lo que le gusta es barrañar Y es verdad Que lo que tiene Son canitas de bailar Sí, claro Ya no quiere ni hacer la comida Ya no quiere trapear ni lavar Ya no quiere ni hacer la comida Ya no quiere trapear ni lavar Pero si le gusta la bebida Ya está en la casina Se ve emborrachada Pero si le gusta la bebida Ya está en la casina Se ve emborrachada Lo que tiene son canitas de bailar Que a ella lo que le gusta es barrañar Lo que tiene son canitas de bailar Que a ella lo que le gusta es barrañar Lo que tiene son canitas de bailar Que a ella lo que le gusta es barrañar Que lo que tiene son ganitas de bailar Que a ella lo que le gusta es barraña